Que ironía que ha pasado tanto tiempo y mi corazón aún te quiere Tantas mujeres que he conocido y tú eres la única que él prefiere He esperado mucho tiempo para yo tener de mi pa' Y decía la esperanza amigo Aún no pierdo la esperanza Y un día llevarte a la cama Tú me fascinas desde que eramos unos chamaquitos y todavía tengo todas esas ganas No pierdo la esperanza de que seas mía No pierdo la esperanza de besarte todos los días No pierdo la esperanza de que seas mi jevita Comerte enterita y cumplir tu fantasía en la mía No tengo un diploma pa' ser maestro Ni soy Leonardo pa' pintarte un arte Lo que siento a simple vita no lo muestro Pero uso mi corazón para cantarte Aunque suene un poco irónico los versos Es mi forma de yo poder expresarte Lo que siento con solo uno de tus besos Es similar al dicho, ten tu plato aparte No he perdido la esperanza Contigo quiero una kuduru danza Solo dime, hacemos la tranza Tú sabes que el betico no se cansa Soy tu Don Quijote, cate manza Con cuadrito no hay sancho panza Soy tu criptoval india con lanza Vine a conquistar, perdón por la tardanza Aún no pierdo la esperanza Y un día llevarte a la cama Tú me fascinas desde que eramos unos chamaquitos Y todavía tengo todas esas ganas No pierdo la esperanza de que seas mía No pierdo la esperanza de besarte todos los días No pierdo la esperanza de que seas mi jevita Comerte enterita y cumplir tu fantasía en la mía Tienes todo, cantidad de habilidad pa' enamorar Tienes el acto, calidad pa' elaborar conmigo Quieres ser más que amigo Haces todo lo que no hacía contigo Que palomo, peli de ese cromo Te mando un selfie, inventámela como jaja Ey, yo tomate el cura side Guay, guay, mujer, tu culo el final Ey, dame la like Yo te bicheo y te meto en el try Tengo yellow, baby, divas de foam Mala mía, si repito lo de tu culón Eso me pone on fire Tú sabes que eso quito no falla Él no falla Pero yo me gano en la medalla Si tú fuera aquí, motrón Yo me gano en la batalla Como un cojo de sus muletas Yo me apoyo de ti Como un colo cuando comete Tengo que repetir Que tú eres mi esperanza Mi pollo con guaseca Que te muevo del país Te hago placar Pa' que adquirir dos ir a Baja Libre Que el dinero se gata Con una felina salvaje Que yo llamo a mi gata La gana no me cesa nunca De a mi lapis poderle sacar la punta De esa cueva, baby Yo me sé la ruta Una buena mujer Vale más que mil pupus Aún no pierdo la esperanza Y un día llevarte a la cama Tú me fascinas Desde que éramos unos chamaquitos Y todavía tengo todas esas ganas No pierdo la esperanza De que seas mía No pierdo la esperanza De besarte todos los días No pierdo la esperanza De que seas mía Evita Comerte enterita Y completo fantasía Es la mía Hoy No pierdo la esperanza 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 Gracias.